Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Este mismo Dios que nos llama a ser testigos y a servir, nos capacita para la tarea. El imparte de dones espirituales a cada creyente, al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. En el tema de esta semana estudiaremos nuestras posibilidades ilimitadas de servicio a través del don del Espíritu Santo. Sean todos muy bienvenidos al estudio de esta semana. Les invito a que tomemos la Biblia y un espíritu deseoso de aprender y que juntos indigemos en la palabra del Espíritu de Dios. Gracias por continuar con nosotros para este repaso y estudio de la palabra de Dios. Y antes de continuar con esta sección, nos gustaría pedirle a Marta, por favor, ¿puedes empezar a guiarnos con una oración? Claro que sí, lloremos. Jesús, en este momento te pedimos de tu Santo Espíritu que venga, nos dé entendimiento y que podamos comprender y aplicarlo a nuestra vida diaria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando acerca de la testificación. Así es. Hay muchos versículos que nos dicen acerca del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos llama la sal del mundo, somos la luz del mundo, somos real sacerdocio, linaje escogido. Y hay muchas cosas que describen esto y esto nos hace ver, bueno, en verdad tenemos un sinfín de oportunidades. El título de este repaso es Oportunidades ilimitadas. Qué bonito. Y se trata acerca de algo muy específico, dones espirituales. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando bien escuchan la palabra dones espirituales? Regalos. Regalos. Es una dádiva que el Señor nos da a nosotros. Dádiva del Señor. Algo con que poderle servir. Algo con que poder servir. Me gusta, me gusta con que poder servir los regalos. Todo son cosas muy bonitas. Algo que nos muestra este repaso es lo siguiente. Realmente, Dios en estos regalos que nos da para poder servirle mejor, no da los mismos regalos a todos. Es como cuando uno va a una fiesta de cumpleaños, si es de gemelos, no puedes regalarle lo mismo a los dos niños porque entonces los pleitos empiezan y todas esas cosas cuando regalas los mismos juguetes a tus hijos o a tus niños. De la misma manera, Dios otorga a cada quien diferentes regalos, diferentes dones espirituales para que podamos servirle de diferentes maneras. Y para esto me gustaría que pudiéramos leer 1 Corintios 12, 21 y 22. Marta, ¿podría ser que nos ayudes con este texto que nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre esto? Claro, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aplicándolo a lo que es la anatomía, ¿verdad? O la fisiología del cuerpo, ciertamente, ejemplo, las pestañas, algo tan aparentemente miniatura, tan pequeño o insignificante, pues si no lo tuviésemos, cuánto polvo no llegaría a nuestros ojos, ¿verdad? Es ahí donde comprendemos que todo nuestro cuerpo, por más pequeño o más grande, tiene una tarea específica. Y así mismo, dentro del cuerpo de Dios, que es cada uno de nosotros que formamos parte de ese cuerpo, tenemos una tarea específica. Y qué bonito que nos ha sido comisionado para que juntos podamos lograr algo mayor. Claro, mire, y ese ejemplo que diste las pestañas, y que dices que tenemos que todo hacer de nuestra parte, somos la iglesia, la congregación, la familia, somos un conjunto de partes que funciona para hacer que la obra avance, para hacer que este servicio que a través de los dones podemos dar. Cuando dejamos de hacer algo, estorbamos, pero también podemos estorbar de de veras. Si la pestaña, que parece insignificante, se te mete en el ojo, ¿cómo molesta? Muy molestoso. Y te lo quieres tratar de sacar, porque está siendo un obstáculo en la función de esto. De la misma manera, cuando no hacemos nuestro trabajo, en vez de ayudar, estamos estorbando y estamos haciendo que la obra de Dios está en que no es algo personal. Vimos acerca del testimonio personal, acerca de cómo es usado por el Espíritu Santo, pero también es un trabajo de unidad en conjunto, para que juntos podamos llevar la tarea de la misma misión, ¿no es así? Así es, Miguel, y dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, hay distintos dones, hay distintas personalidades, distintos tipos de personas, así como también en el grupito de los amigos de Jesús, que eran los discípulos. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos y era bien exacto y minucioso. Él era de que, a ver, hay que cuidar los detalles y así, ¿no? En cambio, Pedro hablaba muy rápido y tenía mucho entusiasmo, era medio impulsivo, pero tenía muy buenas cualidades naturales de liderazgo, ¿no? A comparación de Juan, dice que Juan era tierno, pero también era bien directo, o sea, él te decía las cosas como era, así bien honesto. Y Andrés era una persona más amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Me gustó esta, estas referencias de los discípulos, porque así también dentro de nuestras familias, comunidades, salones de clase, tenemos diferentes personalidades, pero con distintas capacidades, fortalezas y debilidades que pueden aportar, como dices, de distintas formas. Es simplemente saber detectarlas, saber poder fortalecer. Y potencializar. Las fortalezas, ¿no? Porque a veces quizás tengamos ese don o esa habilidad que, pues sí, lo puedo hacer, pero no está potencializada, como decías tú. Entonces, es cuestión de pedirle al Señor, Señor, ¿qué tengo yo para dar, no? Aunque sea muy chiquito, ¿qué puedo dar yo a mi iglesia, a mi comunidad? Claro, y eso es lo bonito, ¿qué tengo yo para dar? Pero, queda la pregunta, ¿son cosas que nosotros podemos generar? Hay un pasaje, creo que usted me lo había mencionado hace ratito, ¿puede ser que nos los ayude a leer? Claro que sí, hay un pasaje que está en el libro de Marcos, capítulo 13, en el versículo 34, dice, Es como el hombre que partió lejos, dejó su casa y dio facultad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es muy interesante, esto es una parábola, ¿verdad? Entonces, la podemos usar de una manera para contextualizar y explicar mejor algunas cuestiones. Y como decíamos, acá en esta parábola, dice que el Señor a la casa dejó dones, facultades, dependiendo de la cualidad de cada persona. Y lo mismo sucede en la iglesia, Dios nos da diferentes cualidades, según nuestras necesidades de la iglesia y nuestras, para poder complementarnos unos a otros. Complementar y que la iglesia se pueda nutrir y se pueda fortalecer como un solo cuerpo en Cristo. Claro que sí, y con eso de la pregunta, vimos que los siervos trabajaban para esta persona. Ellos tenían un trabajo puesto, pero aún así no se ganaron el dinero que le dieron, los talentos que se les conoce como la parábola. No, el dueño fue y se los dio a cada uno de manera diferente y salió de él dárselos. Ellos no los pidieron y ellos no fue como de que, ah, me lo gané, ahora lo tengo que tener. No, es un, como mencionamos, es un regalo y es algo, una responsabilidad. Y como vimos ahí, teníamos el siervo que duplicó los talentos que se le dieron y teníamos el siervo que lo enterró y decidió no hacer nada. Decidió quedárselos y guardárselos para eso. Y eso nos lleva entonces, ¿para qué necesitamos estos dones? O sea, se nos ha estado dando responsabilidad, son para que los dupliquemos y seamos, ah, mírenme, ya hice más, o mírenme ya, ya con mi don que Dios me dio, hice muchísimas cosas, construí hospitales porque me dio el don de la organización, o construí asilos de ancianos porque me dio el de la hospitalidad, o cosas así. ¿Para qué los tenemos? Creo que, Denise, tú me habías mencionado algo sobre esto. Sí, 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 en Efesios 4, 11, esos próximos versículos hablan del propósito de estos dones y dice así. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, que Dios mismo les dio el don a diferentes personas de diferentes tipos, porque un maestro no es igual a un evangelista, por ejemplo. Y continúa diciendo que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que como decía Martita, no todas las partes del cuerpo, o sea, si todo el cuerpo fueran manos, no podríamos quizás caminar, o no podríamos quizás comer y digestionar. No sería un cuerpo, sería simplemente, pues, muchas manos. Así mismo dice aquí que el hecho de que hayan distintos roles o distintas habilidades dentro de la misma iglesia es lo que constituye el cuerpo, es lo que edifica este ministerio. Y dice aquí que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque puede ser que Miguel tenga una perspectiva sobre este tema, pero Misael también tiene otra, Martita y yo compartimos otra opinión. Y así vamos construyendo quizás una creencia más fuerte o una idea mucho más potente o de gran impacto a que quizás solamente yo hubiera dicho una cosa. Es lo mismo con el cuerpo y las diferentes habilidades de los dones. Eso me gustó, yo me quedo con la parte final, a fin de perfeccionar a los santos escogidos que han sido para proclamar. Mencionábamos al principio que el Señor nos llama a ser la sal del mundo, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y estos dones nos los da para que podamos perfeccionar nuestra manera de compartir de Dios. Pero fíjate que no solamente están los dones espirituales, pero también leyendo aquí están las habilidades naturales. Porque quizás la diferencia entre cocinar ricas recetas saludables a, no sé, cantar en la iglesia, quizás ahí está la distinción, ¿no? De lo espiritual y una habilidad natural. Esas habilidades naturales que también nosotros como seres humanos tenemos también pueden ser usadas para la comunidad de nuestra iglesia o para actividades en nuestra ciudad. Y eso también puede ser usado, me imagino, ¿no? Es que creo que al final, ese es el propósito principal, es nutrir y fortalecer a la iglesia. Entonces, algo que creo que es importante es que cada uno, conforme haya sido nuestro don o nuestra habilidad otorgada, podamos sentirnos plenos en usarla. Yo recuerdo cuando estaba en mi iglesia, ¿verdad? Yo no canto ni en la regadera, ¿verdad? Pero yo recuerdo que, pues a mí me encantan los niños y yo podía ir con los niños y entretenerlos y contarles una historia. Entonces, es ahí donde tú dices, porque si te quedas sentado escuchando al que canta bonito y, oh, me hubiese gustado tener ese don de cantar, pero no usas el otro que tienes, entonces volvemos a que estás estorbando dentro de tu don que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, identificar, eso sería como muy bueno y muy práctico, qué dones nosotros tenemos y cómo ese don puede ser puesto al servicio de Dios. Y si queremos desarrollar una habilidad, bueno, pues también empezar a investigar, indagar, ¿verdad? Y a perfeccionar algo que también podemos llegar a hacer. Claro, eso me recuerda a una experiencia de un amigo que, él tenía una habilidad muy buena con las computadoras. Él todavía estaba conociendo la iglesia, pero por los dones espirituales de algunos hermanos que ellos entendieron lo que a él le gustaba, trataron de que esta habilidad se transformara en un don espiritual. A este amigo, finalmente, le pusieron como asistente ahí en el área de sonido, donde pasan el PowerPoint y las dispositivas, y a él le fue como que gustando y cada vez metiéndose más en las cosas de la iglesia y finalmente se bautizó. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo que, como una habilidad natural con la cual nosotros podemos nacer, ¿no? Fue transformada, por la gracia de Dios, en un don espiritual. Así es, así es. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos gustaría compartirla con un experto en esta área y que nos diga lo siguiente. En Lucas 11, versículo 13, Santiago 1, versículo 5 y Mateo 7, 7, decimos, si deseamos descubrir los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué nos invitan a hacer estos textos? Continuemos. Bueno, lo que tenemos que hacer, obviamente, pues es pedir al Espíritu Santo, porque la obra del ministerio, la obra del servicio a Dios, es una obra del Espíritu Santo también. Y como Jesús no está con nosotros como estuvo hace dos mil años, el que sí está es el Espíritu Santo. Si queremos hacer equipo con Dios, hay que hacer equipo con el Espíritu Santo. La promesa en Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que es una garantía que si pedimos el Espíritu Santo, el Señor está más que dispuesto a dárnoslo. Además, el apóstol Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a él. Nosotros podemos entender cuáles son nuestros dones, podemos entender cuál es nuestro mejor lugar dentro de la maquinaria, de la predicación del Evangelio, dentro de la estructura de la misión, cuando le pedimos a él sabiduría. Pero también es muy importante involucrarnos. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ya desde ahora, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces hay que involucrarse. Tú puedes saber cuál es tu lugar realmente en la misión, en la medida que te involucras en la misión. No lo vas a saber solamente orando. Orar está bien, pedir el Espíritu Santo está bien, pero en la medida que te involucres, que participes, entonces también irás sabiendo, el Espíritu te irá mostrando, te irá conduciendo para saber cuál es el mejor lugar donde puedes hacer la mayor obra de bien para la causa del Señor. No lo vas a saber. No, no lo vas a saber. No, no lo vas a saber. Agradecemos al experto por responder a esta pregunta de qué nos invita a hacer las Escrituras y Dios mismo. En esto, tomando todo esto en cuenta de lo que vamos aprendiendo antes de entrar con el experto, nos lleva a una pregunta. Ok, me están invitando a esto. Dios ya me dio tales dones espirituales, tengo tales talentos naturales a los que puedo desarrollar, pero ¿cómo puedo saber cuáles son los que yo tengo? De toda la variedad que hay, desde ser un evangelista, desde ser un predicador, un maestro, o de ser una persona hospitalaria, ¿cómo puedo saber cuál es la mía, cuál es mi don? Bueno, mira, yo quiero leerles un texto que nos va a ayudar a poder comprenderlo mejor, y es 1 Corintios 12, 4 al 6, y dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sabes? Hay, o sea, cada don, cada habilidad que se nos ha dado, ha sido para ponerlo al servicio de Dios, pero los dones no están completamente desarrollados. A medida que el Espíritu Santo nos permite ver, ¿verdad?, o enfocarnos en un área específica, debiésemos orar para desarrollarlo más y para fortalecerlo. Porque, pues, poniendo el ejemplo del canto, ¿verdad?, puede que tú tengas el don, pero si aprendes a escuchar tu voz, a vocalizar, a hacer más cosas, pues vas a ser mucho mejor y que va a ser un don, pues, muy bonito para poner al servicio de Dios. Claro, y esa parte no la podemos hacer en cómo crecer más, pero tomando en cuenta el pasaje listo muy bonito, que dice, no importa que sea, mientras está basado en Dios, tal vez no sepas cuál es tu don, pero mientras está basado en Dios y estás trabajando para Dios, lo vas a descubrir. Hay un testimonio que me gustaría compartir. Tuvimos un viaje misionero a Tailandia y llegando al lugar nos encontramos con la directora de una escuela para niños refugiados. ¿Qué? La muchacha que está de la directora tiene unos 22 años, que llevan ya 10 años en el lugar, habla el idioma en Maisod, la soña de Maisod en Tailandia. Y cuando preguntamos cómo surgió que se fueran para allá, nos dijo la siguiente historia, que su mamá estaba tratando de buscar cuál era su don espiritual. Estaba tratando de ver qué puedo hacer para servir a Dios. Yo no sé cantar, como es el ejemplo que hemos usado, yo no sé predicar, yo no sé hacer cocinar para muchas personas, no sé hacer esas cosas. ¿Qué puedo hacer? Se pusieron a oración la familia y dijeron, vámonos de misioneros. Fueron de misioneros todavía pensando que iban a ayudar a unos niños del lado de Myanmar, que es frontera con Tailandia, de los refugiados. Y después, para hacerles corta la historia, terminaron de ser una escuela para niños refugiados. ¡Wow! Para más de 200 niños refugiados. ¡Qué bonito! Pero este no es el don espiritual todavía de la mujer. El don espiritual de la mujer fue el siguiente. Esta, como son refugiados por la situación político-social del lugar, llegaban padres que les faltaban pedazos de brazos o de piernas porque las habían perdido en minas. Justo en ese momento, entonces estaban sangrándose y llegaban con los niños en sus brazos y dicen, sé que tienen una escuela, por favor, cuiden de mi hijo. Y fallecían en el mundo, apenas se lo entregaban, era como que su cuerpo decía, ok, esta mujer tiene 40 hijos ahora que ha adoptado. 40 niños diferentes de todos estos niños que ha adoptado y que ahora sí están en esta escuela. Y descubrió su don espiritual, el don espiritual de cuidar por otros, de la hospitalidad, de querer suplir las sedes de otros. Y todos estos niños ahora, cuando uno va para allá, es un lugar muy humilde, pero están llenos de gozo y conocen de Dios gracias a esta persona. Cuando nosotros ponemos el servicio de Dios en el centro de todo lo que queremos hacer, solito el don espiritual va a llegar o vamos a verlo y encontrarlo por nuestra misma cuenta. Pero ahora la pregunta surge, cuando lo descubrimos, cuando sabemos cuál es el don que Dios nos ha puesto, ¿cómo podemos hacer que crezca? Tengo un versículo aquí que puede responder tu pregunta y está en 2 Corintios capítulo 8, el versículo 12 y dice así, Por si la voluntad está presta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Creo que la respuesta está al comienzo del versículo. Si nosotros estamos prestos a escuchar este llamado de Dios, o sea, a través de nuestra voluntad, nuestro compromiso, ya el Señor va a trabajar, va a empezar a que ese don, ese talento, se vaya desarrollando para la causa y la obra de Dios. Así es el estar dispuestos. Porque muchas veces una cosa es, ok, ya sé qué don espiritual tengo, qué talento Dios me ha dado, ahora qué hago con él, o sea, lo pongo en práctica, pero luego digo, es que no quiero, es que me da vergüenza, o es que no estoy dispuesto a irme a otro lado del mundo como esta mujer lo hizo, o ya tengo muchos niños, ya no necesito más, o no estamos dispuestos, pero cuando nos hacemos esa disposición, como la parábola que nos decía, cuando decidimos no enterrar nuestro talento y lo ponemos, el Señor lo multiplica, hace que crezca, y hace que la bendición no solamente se quede en nuestro círculo cercano, sino que se expanda y que llegue más lejos a los lugares donde nosotros ni siquiera nos imaginaríamos a dónde llegaría. Sí, así como tú dices, Miguel, muchas veces nos da un poquito de nervios o pena quizás exponernos a que vean esa habilidad que tenemos, o a veces tenemos algún gusto, algún hobby, y decimos, no, pues es que este hobby o este gusto que yo tengo de esta actividad, ¿cómo la voy a usar para servir a Dios? Yo conozco a muchos jóvenes de aquí de la Universidad de Montemorelos que les gusta mucho el ciclismo y que salen a andar en bici, pero ya por las montañas o por rumbos un poquito más extremos, no tanto solamente en la calle, y qué bonito sería que ellos usaran esa habilidad como para hacer quizás un club de ciclistas para Cristo, no sé, o inclusive se pueden reunir las personas que tienen un hobby en común y poder quizás mediante ese gusto que tienen en común unirse, ya sean mujeres o niños, o para eso existen los clubes dentro de nuestra iglesia, y con ese en común poder hacer conexión hacia el mensaje, ¿no?, hacia, pues la testificación mediante los dones, ahora podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, si tú tienes algún hobby, si tienes alguna actividad que te gusta y sientes que no podría ser para ser usada en la iglesia o que necesariamente no es algo espiritual, como es el canto o como es la predicación, puedes también usarlo para que en tu entorno o con las personas que también comparten ese gusto contigo, poder usarlo para conectar con esa persona, llegar con el mensaje y que sea más ameno el momento, ¿no?, ya sea que estén compartiendo el jugar algún deporte o alguna actividad de tejer o de hacer manualidades, dependiendo tu hobby o tu actividad, esa es una forma en como tú vas aprendiendo e incrementando ese hobby, esa actividad, esa habilidad, y también usándolo para la gloria y honra de Dios, así lo haces incrementar, e inclusive nuestra iglesia tiene, nuestra iglesia adventista tiene muchas oportunidades también de que participes en la iglesia, quizás cuando son iglesias más grandes no es tan fácil participar en la iglesia, pero siempre hay clubes, siempre hay actividades para salir fuera de la iglesia o en la escuela, hay retiros espirituales, ahí es donde esas pequeñas oportunidades abren apertura para que puedas dar tus dones. Sí, sí, como dices, las oportunidades están puestas, las bases están puestas para que uno pueda escoger una y crecer en esas áreas, cuando nos damos cuenta de que Dios es quien da los dones espirituales, cuando nos damos cuenta de que no nos da los mismos a todos, hay veces que pueden compartir personas o mismo don espiritual y es ahí cuando pueden hacer equipo y llevar a un lado, pero cuando nos damos cuenta de que somos diferentes y cada uno tiene un rol especial, nos damos cuenta del propósito que es para nuestro beneficio y para poder nosotros compartir el ministerio de testificación y nos ayuda el Señor cómo descubrir y en esta parte de mencionamos de ponernos y enfocarnos en Dios y me gustaría unificarlo con otros repasos que hemos tenido, de ponerlo en el amor. Cuando nosotros ponemos nuestros dones llenos de amor, un amor que solamente podemos conseguir de la fuente de amor que es Cristo Jesús, que es Dios mismo y lo compartimos, entonces cosas hermosas suceden. Cuando tomamos ese talento, ese don que el Señor nos da y queremos ponerlo en sus manos para que lo moldee y nos ayude a continuar creciendo y crecer y hacer que otros sean bendecidos, entonces cuando milagros suceden. Así es, y algo importante es, dice el libro de Testimonios para la Iglesia, lo siguiente, al otorgar sus talentos Dios nos ha obrado con parcialidad, ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Es decir, ya lo tenemos, entonces para que crezca y demás, pues tenemos que ponerlo en práctica. Y tampoco aguitarnos cuando quizás veamos que alguien lo tiene y tú quisiste eso, pero no, tienes otra cosa, como decías tú, quizás el don del canto no, pero sí con los niños y hay otras personas que no tienen ese tacto o ese dulce para tratar a los niños. Sí, y al final de lo que comentabas, Denise, aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Sí, me gustó el ejemplo del ciclismo, o sea, puede ser que haya personas que no comparten la misma fe, pero sí el gusto por el ciclismo, entonces tú vas con esas personas y es ahí donde aprovechas la oportunidad, como hemos visto en estudios de la Biblia pasadas, ¿verdad? Cada momento es una oportunidad, pues, para hablarles. Así es. Así, yo creo que cuando vamos desarrollando estos dones que el Señor nos ha dado, a veces pueden haber algunos problemitas, dificultades o penas o temor de hacerlo, pero nunca perdemos, hay que perder el propósito que todo esto es para alabar y que otras personas puedan acercarse a Dios. Eso creo que a mí personalmente me motiva. Como decimos por ahí, hay cositas que no nos salen bien en la iglesia, que nos da mucha pena salir a hablar o predicar o tocar una puerta y dar un estudio bíblico, pero nunca perdemos el objetivo de todo esto, que es alcanzar a otras personas. Así es, y estas cosas son muy importantes de tener en mente para esto. Denise, ¿alguna cosa que quisieras compartir? Sí, me gustaría agregar a eso de que los dones, leí aquí un poquito sobre la escritora LNG White, que dice que estos dones enriquecen nuestra personalidad. No solamente ya viéndolo desde el ámbito espiritual, pero también en cómo uno se siente, hay cierto gozo, cierto placer en poder ayudar a otros con lo que tú tienes. También es un dar, pero también recibes tú cierta plenitud en Cristo de que puedes ayudar y eso enriquece tu personalidad, suaviza esos rasgos quizás que son un poquito ahí rasgosos, así duros, te suaviza el alma y siento que eso es otro beneficio también del compartir y hacer que crezcan nuestros dones. Claro, a fin de cuentas esto es para nuestro beneficio también, el Señor siempre quiere nuestro bienestar. Así que me gustaría invitar a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que nos está viendo, que podamos siempre ir al Señor y preguntarle cuál es nuestro don espiritual, cómo podemos servirte mejor, cómo podemos estar siempre a tus pies. Gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga. Gracias.